Pues me acordé de la canción del Chicoche, la de Enrique Mello, ¿no? Este, no, pues somos respetuosos de la visión y de las aspiraciones de cada quien. Al final de cuentas, eso que corra en otra ruta, nosotros estaremos enfocados en el tema de gobierno, vamos a cerrar con mucha fuerza, les pedimos no solamente a él, sino a todos, que nadie se distraiga, que todo el mundo esté concentrado en este tema, insisto, que presten mucha, pero mucha atención y oído dispuesto a la ciudadanía para que tengan mucha claridad en ello. Quien tenga proyecto, pues que se dedique al proyecto, quien no tenga proyecto, pues que se dedique a cumplir con la ciudadanía a lo que se comprometió. Eso es fundamental para este tipo de acciones y que nos permita generar ya un cierre muy importante para Puebla. Insisto, son 365 días que hay por delante, con muchas áreas de oportunidad, hay que reconocer el progreso que se ha dado en cada uno de los 217 municipios, porque cada año se invierten miles de millones de pesos. celebrated la anoche pero comidas netas en todo Jesús. Todos los 228 días G 101.